El sábado 8 de abril salió mi hija a pedir una autorización a Capital Salud y pues nunca volvió, se desapareció, no sabemos nada. Liliana Paola Calle tiene dos hijas. Ley de 15 años y Erika de 9 años, totalmente preocupadísimas, desesperados igual que nosotros, sin saber dónde está la mamá. Allá van a ser dos meses, yo creo que pronto la tienen retería, está impedida del aula, puesto que, pues creo, puesto que ella yo hubiera llamado, ella adoraba mucho a sus hijas, era muy pendiente de ellas y ella salió sencillita de la casa, no llevó cédula, no llevó celular, nada. Sus padres piden información a la comunidad sobre su hija. Una llamadita o quien la vea, quien sepa del paradero de mi hija, por favor, que se comunique con nosotros, porque esta desesperación, esta incertidumbre es tremenda, es algo que no se lo deseo a nadie. Valora el sentimiento de tu mami, de tus hijas, llama por favor, nosotros te esperamos de corazón, con los brazos abiertos, mi amor.